Desde el día lunes han venido siendo operativos para mejorar el espacio público en Popayán. El primero de ellos fue de la Secretaría de Gobierno para mover a los diferentes vendedores ambulantes a otros sitios. Ahora, la Secretaría de Tránsito, con sus agentes y reguladores, no permite mal parqueados en las calles de nuestro sector histórico. Esto ha originado que tengamos un centro más amigable y que las personas puedan transitar libremente por nuestra Ciudad Blanca. Caballero, se realiza, según el Secretario de Tránsito, con ayuda del Coordinador de Tránsito también, planes estratégicos para poder mitigar el mal parqueo de los vehículos en el sector histórico, caballero. ¿Qué dicen las personas cuando ustedes les hacen el llamado de que no se puede parquear aquí? Como todo, en la ciudadanía vamos a encontrar personas que apoyan nuestra labor y personas que no están de acuerdo con la labor que hacemos cada día. Pero en su totalidad, o la mayor parte, están contentas y satisfechas con la labor que realizamos día a día. ¿El impacto que ha causado estos operativos de despeje de las vías en la ciudad? Es impresionante, caballero. Si se pueden dar cuenta, las calles de Popayán, o bueno, en esta parte histórica, pues está mejorando. Nosotros llegamos hacia el vehículo que se encuentra estacionado, le hacemos la debida recomendación. Damos un tiempo prudente para que la persona se retire y, de lo contrario, se realiza hacer el debido comparendo. El agente realiza el debido comparendo. ¡Gracias!